Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy va a ser de maquillaje. Vamos a hacer unos delineados como estos y estos y estos y estos y los que les he puesto. Y vamos a intentar hacerlo. Yo la verdad que soy mala, mala, malísima para delinear los ojos. Ya apenas y me sale el delineado normal. Imagínense estos delineados así súper exóticos que ahora han salido. Así que vamos a ponerlo a prueba, a ver qué tal nos sale. Así que vamos, tengo miedo porque soy horrible para hacer esto. Pero bueno, vamos allá. Vale, vamos a comenzar a hacer este delineado aquí. Así que para eso voy a necesitar este delineador blanco. Es de la marca Eysen. Buenísima la marca. La verdad que sí, es buena, bonita y barata. O sea, tiene las 3B. Bueno, vamos a comenzar a hacer ese delineado. Tengo miedo. ¿Han visto eso? ¡Ay señor! A ver cómo me sale esto. Vamos a tener paciencia. Bueno, así me quedó este ojo. Así que vamos al siguiente y ya comenzamos con la parte física. Así que estoy haciendo el mayor esfuerzo con este delineador blanco porque tengo tanto tiempo sin usarlo que ya creo que se está secando. Pero bueno, vamos a seguir con la parte difícil que es la de arriba. O sea que tengo que volver a ver esta imagen. Y a ver cómo no sale esto. Tengo un nervio. Bueno, pues es como un delineado normal en la parte de arriba y después ya verán esas colitas. Igual yo se las he vuelto a poner la imagen por aquí. Para que ustedes la vayan... Bueno, bueno, bueno. Yo creo que ya tiene que ser bien encima porque yo tengo esta parte aquí súper abajo. Entonces yo creo que tiene que ser bien encima. Vamos a ver. Así, ¿no? No tengo miedo. Yo creo que ya era la curva y yo lo hice todo recto. Ahora tengo que hacerle... La cola esta que es una rara que no sé cómo más sale. Pero yo creo que ahí está bien, ¿no? No creo que no esté bien. Pero lo voy a intentar. Yo me fuera así a bailar. Mentira. No me gustan estos delineados que no salió así como que muy bien. Además lo veo súper grande. Lo he hecho súper grande porque claro, ahí se me... Miren, se esconde esto, ¿ves? Porque mi ojo es súper... Extraño. No es como la de la chica de la imagen. Pero bueno. Vamos allá. Voy a intentar subir la cola a esa. Miren lo que me salió. Esto me salió igualito, ¿verdad que sí? Ay, señorita, me salió horrible. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no me gusta. Es que no lo puedo hacer, lo siento. Esas colas para arriba como que no me van a salir. Pero bueno, que este fue el resultado. Miren esto. Este atropello. Yo antes usaba este delineador blanco mucho porque yo antes me hacía el delineado negro y encima le metía el blanco o le metía unos brillitos por encima que es un delineador de brillo que también tengo. Y me gustaba, pero es que este delineado yo lo veo súper difícil, es complicado. Me encuentran en casa. Yo no pude hacerlo. Si ustedes lo pudieron hacer, me lo mandan para mi Instagram que se los voy a dejar por aquí, ¿vale? A mí no me sale, lo siento. Yo he intentado de mi manera y no me sale, no me sale. Simplemente no me quiere sale. Vale, ahora voy a estar haciendo este delineado de aquí. Así que bueno, yo creo que es el más fácil porque creo que me os me ha gustado. El otro definitivamente no me salió. De verdad que si ustedes les salen, mandenlo a mi Instagram, por favor. Porque a mí no me salió. Esto me quedó horrible. Pero bueno, ya me despinté. Vamos al siguiente. Este es aquí en más fácil. Vale. Así, 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 así. Yo creo que es un poco más en medio y todo, ¿no? Voy a intentar no embarrarla tanto. Ahí. Ay, señor mío, tengo miedo. Yo les dije que yo perdí el delineado fatal, ¿eh? Y no se me da muy bien. Bueno, pues ya lo tengo así. Ahora lo voy a unir ya. Chup, 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 chup. Y listo. Se supone que eso es todo. Así, ¿no? Así, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, pues así quedó. Bueno, pues me quedó algo así. Y claramente la muchacha, esta parte de aquí la tiene más oscura eso. Pero es que mi ojo es tan raro que yo no puedo. Y me quedó el de acá más altito y el de acá más bajito. No sé. Esto me salió horrible. A mí me dicen, no, que tú tienes que irte así maquillada para un evento. Y yo no me voy para ningún lado. Yo me quedo en mi casa acostada viendo Netflix. No, gracias. No voy. No voy a estar delineado. Son súper raros, de verdad. No me gusta. No me gusta. El de acá me salió muy, muy arriba. Pero es que se ve bien igual. ¿Cierto, mamá? Pero me gusta más el de aquí. No es tan arriba como el de acá. Bueno, será porque esta parte de acá la tengo más alta, no lo sé. Pero bueno, que este es el resultado. O sea, comparen. Igualito. Digan que sí. Fatal. Siguiente. Bueno, yo me quité la parte de arriba. En el siguiente el delineado es más ancho. Y tiene la cola aquí abajo. Y la colita va hacia la ceja. No se fue. Hacia la ceja. Así que voy a hacerlo más ancho. Y lo hago para arribita. Y vuelvo. Para hacer el de abajo. Pues así quedó este delineado. Este de aquí se asemeja un poco más. Al de la foto que es de aquí. El de aquí no tanto. Pero bueno. Este no lo vamos a hacer mucho más. Bueno. Ahora vamos a seguir con la orejita. Así. Así. Señor. Yo me río. Es que estos delineados son súper extraños. Dios mío santo. ¿Saben qué parezco? Esta. ¿Cómo se llama? Ay Dios mío. ¿Qué hacen el baile este raro? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Una egipcia. Creo que son egipcias, ¿no? Bueno. Les voy a dejar para que una imagen. Igualita. Miren esto. No me iría así. De verdad que yo no saliera así. No. Para nada. Yo me mancho de aquí y todo. Ay Dios. Que hago un destrozo. Yo no salgo así. Yo puedo salir así para Halloween, ¿no? Para Halloween, para carnavales. Pero yo así a diario que me delineo mis ojos a diario. ¿Es algo así? No. Va a ser que no. Bueno. Esto queda así. Yo me sigo riendo. Pero es que a mí me gusta esto. Y yo creo incluso que el delineado de ojos me salió a mí más grande que el de la imagen. Miren esto. Y miren esto. Yo me pongo aquí. Y ustedes miren la imagen. Ay. Si mi marido me viera. Si mi marido me viera. Mi amor, tú estás loca. Así yo no te saco para la calle, ¿no? Digo yo. No lo sé. A lo mejor a la lata le gusta. Es raro. Así que. No sé. Ustedes califiquen del 1 al 10. ¿Qué tal les va apareciendo la imagen 1? La 2. Este es mi segundo delineado. No. Este es el tercer delineado. Yo lo voy poniendo por número. Y ustedes me van diciendo. El 1 quedó bien. Que no lo intenté mucho que se diga. Pero es que me estaba quedando. Es horrible. No puedo. El segundo. El tercero. Pero bueno. Ustedes van ahí comentando, ¿no? Pero. Miren esta atrocidad. Que he hecho en mis ojos. Dios mío. Ay Dios. ¿Qué es esto? Miren el de acá. Bueno. Pues así quedó. Bueno. Salió la foto. No hace mucho bulla. Porque tengo que aprovechar. Ya que Ana está durmiendo. Para hacer estas cosas. Vamos. Al cuarto delineado, ¿no? Ay señor. Bueno. Vale. El cuarto delineado es este. Y para. Ya no estarme desmaquillando tanto. Porque ya me están doliendo mucho los ojos. De tanto desmaquillación. Voy a comenzar a hacer lo que es la parte de arriba. Y ya después nos quitamos este. Y ya vemos como nos queda, ¿vale? O sea que vamos a comenzar a hacer esto. Voy a coger el delineador este. Yo lo veo fácil. Después cuando lo estoy haciendo. Es la cuestión. A ver. Esto me sale horrible. No se parece el de la imagen definitivamente que no se parece. No. No se parece. Esto está muy. Esto está más allá de la imagen todavía. Esto está muy lejos de parecerse a la imagen. Pero no se preocupen. Yo voy a intentar hacer mi mayor esfuerzo. No me pidan mucho. Porque es que a mí estas cosas no se me dan. Tengo tanto tiempo sin delinearme los ojos. Me los delineo tan de vez en cuando que ya. No. Especialmente. No. 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 Esto no sale horrible Pero bueno, ahí está Ahí se queda, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo creo que eso se queda ahí y ya está Esto no parece a esto Literal, esto no parece a esto Esto parece un culo Es verdad, que horrible, Dios Yo no puedo con esas cosas, lo siento Este es mi último delineado Me rindo, boto la toalla Yo no sirvo para hacer estos delineados súper drásticos De la moda de hoy en día Yo no estoy a la moda Nunca voy a estar a la moda No me gusta la moda Esta moda es muy rara No me gusta, no me gusta Definitivamente no me gusta Pero bueno Esto se queda así Este es mi último delineado Ustedes califiquen del 1 al 10 Que tal les pareció los 4 delineados Que intenté hacer Porque esto me sale horrible Hubiera sido bonito Hacerlo con la sombrita de ojo Y todo eso Pero es que voy a tardar más Y esta bebé está por levantarse Entonces No tengo que me la cuidar Pero bueno Yo espero que les haya gustado este video Que lo hayan disfrutado Que lo hayan pasado muy bien Y sobre todo que se hayan reído Estos delineados más feos Dios mío De verdad Yo no puedo Y si ustedes Lo intentan en casa Me mandamos una foto por Instagram Que lo voy a dejar por aquí Y nada Muchachas Eso es todo O sea que Sean en mi Instagram Suscríbanse a este canal Denle like Si les gustó Y si no les gustó También denle like Y no se olviden De activar la campanita De notificaciones Para que les notifique Cada vez que subo un video Así que Nos vemos En un próximo video Si Dios quiere Otra vez de maquillaje Porque de verdad Que me quiero centrar mucho En esto también Pero bueno Que me fui metiendo De todo un poco O sea que Nada Nos vemos en un próximo video Bye